Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future High Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme del agente Venom ¿Valdrá la pena comprar este uniforme? ¿Podrá el agente Venom volver a resurgir entre las cenizas? Porque ya saben que quedó opacado después de la entrada de varios uniformes y varios personajes Así que si quieres contestar esas dudas conmigo, te invito a que veas todo el video Y juntos nos tomemos de la mano y comentemos si vale la pena o no vale la pena Así que, listo Calisto, mi amiguillo Como ya es un personaje en Tier 2, vamos a probarlo en las misiones fuertes Y pues vamos a ver que tanto mejora el agente anti-Venom con el uniforme Porque ahora si, ahora es anti, se puso de moda anti-Venom Y ahora el agente anti-Venom ha llegado Marvel Future Fight Pues bueno, comentarles que el agente Venom era de los mejores personajes de paga Y yo creo que ahorita con la adición de este uniforme, yo creo que va a resurgir de entre las cenizas Porque en si, los personajes de paga ya se estaban empezando a quedar un poquito rezagados En tema de poder, en tema de habilidades Y pues bueno, el agente Venom lo está haciendo muy bien Tenemos una habilidad que nos recupera según yo, es la 1 Luego la revisaremos más a fondo Tiene mucho iframe, eso si, tiene mucho iframe, vuela demasiado Esquiva muy bien los golpes Y está nice, está nice Es el que tiene puñetazos al suelo y se cure aparte Eso está bastante interesante Porque, pues la recuperación siempre es muy bonita Cuando te dan 3 golpes, te bajan media vida Y luego te recuperas Dices, es más de mía Willy, pero que hace aquí compañero Y aparte ya sabemos que el tier 2 de la agente Venom le daba recuperación Y según yo con la habilidad número 1 nos recuperamos Por eso el juego automático no la usa Porque sabe que, podría pasar y podría jugar todo de una mejor manera Usando la habilidad número 1 ¿En serio dragón? Si se recupera con la habilidad número 1 Por eso no la usa Ahora, ya estamos contra Odín Ok, llegó contra Odín Lo cual era, pues, lo de esperarse Que tenía que llegar contra Odín Vamos a ver cuánto le logra bajar de la vida a Odín Porque se mueve bastante Puede esquivarle muy bien bastantes hits a Odín Y pues tenemos el plus de que se recupera Cada que se le hincha una telaraña Y bueno, si usa la habilidad número 1 del juego automático Pues se debería recuperar Pero bueno, mientras la pasiva del tier 2 hace de las suyas Y ya les digo yo que le cuesta perforarle el escudo a Odín Y no sé por qué Ahorita van a ver cómo está equipado el personaje Uy, 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 uy El juego automático nos ha vendido hostia chabalines Y bueno, también, obviamente Mandarle un gran saludo a nuestro amigo Uciel Muchas gracias, brother Por prestarnos tu cuenta Para probar el traje de agente anti-venom Y pues vamos a ver de qué es capaz Contra Odín Llegó contra Odín Le bajó un poco de vida Y pues hasta ahí quedó Vamos a ver si contra Tunas Le hacemos más daño Porque tenemos en plan Saltito por aquí Mientras ataque está interesante Y es que como que le cuesta completar la habilidad número 5 No sé por qué Se la han de cortar muy fácilmente Lo cual, mira, por ejemplo Ahí No, por favor, recupérate Por favor, utiliza todo tu poder supremo Tenemos escudo de protección de impactos Lo cual me gusta No, uy, casi le caí de la cabeza Ese golpe es mortal, eh El golpe de te aplasto la jeta es mortal Qué bueno que tiene escudo de protección Se está recuperando con la pasiva Ya casi llegamos a la mitad de la vida Échale ganas, échale ganas Mínimo la mitad de juego automático Pues ya es buena cifra Vamos, agente Vamos Chico Hablando a la agente 3312 Creo que lo distraje hablándole por radio ¡Ajá! ¡Se mamó! Vamos a venir a Cedio Pero más que nada Porque sabemos que se lo va a pasar Voy a probar las habilidades Para saber qué es lo que hace Mira, voy a dejar que me pegue Vamos a ver qué hace la habilidad número 1 ¿Ves? Con la habilidad número 1 se recupera La habilidad número 3 Sigue teniendo su escudo La habilidad número 5 Ok, tiene bastante iframe De hecho hace más daño que la anterior Y es mucho más rápida Ok, con la habilidad número 1 Si nos recuperamos Eso está bien Con la habilidad número 2 ¿Qué hacemos? Saltito Ok Y disparo Ostras, lo voy a matar Yo aquí le corto Porque quiero sacar unas recompensas Pero puede tener una jugabilidad Bastante ricolina Vamos a probarlo también Obviamente en Jefe Mundial Y pues ahora regresamos Y bueno, vamos a enseñarles Cómo está la cuenta de Usiel equipada Porque los cromos no los he visto Pero vi solamente la equipación del personaje Ok Cromos todos se pueden conseguir Este es el más complicado Pero de ahí en fuera Todos los demás cromos se pueden conseguir Tenemos muy buenos todos los ataques Ignorar defensa también está bien Recarga de habilidad Ya les digo Ya está sobrado Muy bien, muy bien Y la equipación del agente anti-venom Tenemos los detalles aquí Toda la ignorar defensa al máximo Por eso les digo que se me hacía raro Que no le penetrara muy rápido el escudo a Odin Tenemos toda la recarga al máximo Y tenemos 21.000 de ataque de físico Tenemos el equipo en más 20 Como debe de ser Urus Legendarios Está en el top 1.348 De hecho lo subieron hoy Hace rato estaba más abajo Pero bueno No importa Tenemos todas las habilidades del más 6 El liderazgo es ataque físico Pues un liderazgo decente La pasiva Este Daño crítico con aumento de la probabilidad de crítico Y frenesí ponzoñoso Que es esta Que te da recuperación de vida Tenemos aquí Ojo de halcón Aquí una recomendación Yo te recomiendo Yo te diría Que le pusieras Turbo O Juli Cabreado Para que tus estadísticas De daño crítico Y probabilidad de crítico Subieran un poco más Y tenemos aquí Ignorar defensa Con aumento del daño Bastante Está bien Porque ignorar defensa Es muy útil En el juego Para perforar escudos Y el aumento del daño Yo si lo hubiera puesto Un poco más Pero bueno Un 20% Digo un 120% Está interesante Y el uniforme Lo tenemos en normal Y ahora si Vámonos a la siguiente prueba Vamos a continuar Con las pruebas Estamos aquí Medianoche próxima Fase 10 Para hacer un uniforme Hice una prueba uniforme Yo digo que está Bastante bien Esta fase Vamos a ver Que tanto le cuesta O que tan poco Le cuesta Podérsela pasar Vamos a comenzar Ok En plan de daño Está bien Recuerden que tenemos La ignorar Defensa bastante alto De hecho La tenemos al máximo Entonces por eso Podemos perforarle El escudo A los jefes mundiales De una manera Más fuerte O más rápida Más bien Entonces Ténganlo pendiente Y ténganlo en cuenta Porque la ignorar Defensa Para eso sirve Para penetrar Todo tipo de escudos De una manera Más fácil Y más práctica Ahora En la fase 10 Por ejemplo Ese de perforar Es ignorar defensa Por 100% Porque te perfora El escudo Y ahora La verdad es que El agente este Está chido O sea Aguanta bien Los golpes Sí Se recupera Es que se recupera Como el antivenom Si se recupera De una manera Muy bestia Con la habilidad Número 1 Ojo Tengan mucho cuidado Con la habilidad Número 1 Recupera toda la vida Que ha perdido No puede ser Eso es falso Eso es absolutamente falso Mi amiga Medianoche Próxima Pero la verdad En tema de daño Está bastante fresco Me gusta Y pues el equipo No es la gran cosa Nomás que creo Sí Se me olvidó Que Groot Recuperaba El personaje Pero pues No es lo de menos El chiste Son un poco De bonificaciones Para el personaje Para una fase 10 De jefe mundial Definitivo Y pues bueno Ahí vamos Está bien O sea El uniforme Está chido Se recupera bastante Se mueve muy bien Puede esquivar Al enemigo Y esta habilidad Que tardaba mucho Anteriormente Ahorita tarda menos Y es un poco Más complicada Que te la corten Porque antes Dabas un salto Y te cortaban La habilidad Y pues obviamente Todo el hit Lo perdías Y aquí el hit Es un poco Más rápido Aunque también Te lo pueden cortar Como ya han visto Puedes Puedes pegarle Un poco más Que sin uniforme Por ejemplo Ahí Y es que hace Muy buen daño Si se lo hubiera Activado el obelisco Ahí lo hubiéramos matado En sí Resumiendo esto La verdad El traje Está bastante bien El equipo Pues nada Del otro mundo El liderazgo De antivenom Digo Le digo antivenom Porque lo veo blanco El liderazgo De la gente Venom Y fase 10 Papita rica Y pues bueno Bueno Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Y si llegaron A esta parte Del video Dejen en los comentarios 10k Y por qué 10k Me preguntarás Porque tenemos 10 mil de energía Entonces Dejen en los comentarios 10k Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Mucho más de lo normal Y también recordarles Que ya A esta altura Ya probamos Otros personajes Les van a aparecer Ahorita en pantalla Pueden ir a ver Cualquiera de las otras reviews Y agradecerles nuevamente Uciel Por prestarnos tu cuenta Muchas gracias Brother Y pues nada Dicho eso Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Pueden seguirme Puedes dejar tu like Suscribirte al canal Si aún no lo estás Si eres nuevo Y estás ¿Me suscribo? ¿No me suscribo? Pues suscríbete de una vez Compa Suscríbete de una vez Y sé feliz Porque si te suscribes Automáticamente Tu felicidad Gana 10 puntos Así Así de fácil Si tú te suscribes 10 puntos Le das like Otros 10 puntos Lo compartes con tus amigos Te damos 20 puntos De felicidad En total tendrás 40 puntos De ser más feliz En este día Y pues Hasta aquí Dejo este video Muchas gracias a todos Por verlo Y entonces Yo les digo Adiosillo Cara de pillo